Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Tú me gustas porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes ando a carete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Ay, ay, R-M-J, hay más que suena, pa' que sepa, dímelo, frances in the beat, matando a los malechones, perreo, a que los haitlen, que creen que lo que es, esto es el music. Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya, pero no he podido desde que te fuiste, ya tú me hiciste. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti, lo que hicimos yo lo quiero olvidar, con otra pero no sabes igual, ¿pa' qué te voy a mentir? Ando con culo, pero pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir, baby. Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te vi puesta pa'l gym, no pa'l vacilón. Baby, tú eras real, las otras platico, pusiste hasta al yendo a hablar romántico. Le pienso a todos los días, uno no cambia un Mercedes por un Kia, sé que cagué la relación mala mía. Baby, no sé pa' qué peleamos, si podemos estar haciendo groserías. Has contado, viste al mar, amanecimos ese día, yo fui my 58 pa' la playa, pero nunca pensé que iba a ser el último día. Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti, ando activo con los títeres en la motora, a ver si te veo por ahí. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disca y pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra chimba, pero no sabes igual. No te voy a mentir, si me trajo solo pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir. Baby, un culo como el tuyo, cualquiera peca, tú solo dime cuándo quieres que te meta, que hoy ando con el combo, lo rompe discoteca, es que bebé tú eres la neta, pero... Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar, un perrito lento y adentro terminar. Solo falta que te decidas pa' irte a buscar, un perrito lento y adentro terminar. Dame luz, que no sé, dame agua, que tengo sed. Hoy quiero invertir lo que me gasté, pero todas las sustancias son más que las tres. Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya, pero no he podido desde que te fuiste, que tú me hiciste. Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disca y pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra, pero no sabes igual. ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo, pero pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir. No me permití pa' la playa, pero nunca pensé y iba a ser el último día. ¡Suscríbete al canal! 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 Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Ay, baby, yo te quiero Es mentira todo lo que te dijeron Sabes que mi amor por ti es verdadero Yo te soy fiel, nena, yo te soy sincero Juro que yo hago de todo pa' ti Como rábame todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Juro que yo hago de todo pa' ti Como rábame todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Desde que te vi, yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre la prendes, candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Yo no sé cómo lo hace Baby, déjame ser el que te complace En mi mente corriendo base Me quedo contigo, pase lo que pase Baby, espero que me ames Me tiendes volando en el cielo como las aves Ey, en el pan pinanes Todo un sueño el debo ya lo sabe Juro que yo hago de todo pa' ti Como rábame todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Lena loca, me tiene loco en la cabeza Cuando me tocas, siento que todo está bien Pero en verdad yo no sé Si tú lo sientes también Entonces quiero saber por qué Desde que te vi, yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre la prendes, candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Porque tú siempre la prendes, candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena I know a girl who's so fine She's running laps around my heart She's only perfect, she's not the type to go play a part She came and killed my whole life And just like Mike Tyson, now I'm here seeing stars I could take all of my time just trying to describe her I don't know where to start All my life I knew she's my baby I can't hide it, making me crazy Sometimes I close my eyes and dream About when we met in high school And I've been trying to tell her this lately She's more fire than rock in the 80s I think about her when I sleep Like back when we were 17 Back when we were 17 Back when we were 17 I don't want nobody else And I can't keep it to myself Girl, you know you got me dreaming We could be driving fast with your feet on the dash You're riding by my side Leaving all our fears in the past In any way you wanna see what we could be on the map It's only you and me, nothing to prove for me, yeah All my life I knew she's my baby I can't hide it, making me crazy Sometimes I close my eyes and dream About when we met in high school And I've been trying to tell her this lately She's more fire than rock in the 80s I think about her when I sleep Like back when we were 17 Back when we were 17 Back when we were 17 Say, I love him Andysign He's more fire than rock in the 90s And I've been trying to Wire Now-over-over-back in the 90s I'm not Or was on the 90s Gracias.